Hola, primo. ¿Qué haces tú aquí? No sabía que tenía que pedirte permiso para entrar al fandom. Pensé que este era un lugar mágico donde todos se juntaban a colaborar y compartir. ¿Y tú qué sabes de compartir? Vía, qué casualidad te estaba buscando. ¿Estás lista para cantar con el mejor? Seguí soñando, Alex. No, prefiero quedarme despierto y hacer tus sueños realidad. Admití que te encantaría. Alex, déjala en paz. Deja a Manuel. Puedo encargarme de él yo sola. Ya escuchaste, primo. Andate y déjanos tranquilos. ¿Y por qué no te vas tú? Nadie te quiere aquí. ¡Ey, pero qué agresividad! ¿Qué pasa, primo? ¿Estás celoso? ¿Y por qué debería estar celoso? No te enteraste. Vía, es mi nueva pareja. ¿Qué? Mi nueva pareja artística. Vamos a cantar juntos. ¿No te contó? ¿Qué pasa? ¿Otra de tus bromas? No, no. Nunca hablé tan en serio en mi vida como ahora. ¿Pues sabes qué? No te creo en nada. No. Pregunta a la vía. Veo que tienen mucho de qué hablar ustedes. Yo me voy a saludar a Calle Pochef. Nos vemos. ¿Vas a cantar con Alex? Es lo último que quería en este mundo. Entonces, ¿por qué ha dicho eso? En realidad... ¿Me lo vas a poder explicar? Es muy complicado. Pues simplifícamelo, por favor. Bueno, Marcos hizo una grabación de Kiara cantando. Y usó esa voz para una de sus influencers. Y después le dijo a Kiara que aceptaría eliminar el video. Pero solo si yo aceptaba cantar con Alex. Sí, Marcos. No puede hacerte esto. Yo también estoy muy enojada por la situación, pero no hay nada que podamos hacer para detenerlo. ¿Qué vas a hacer? Lo único que tengo claro es que no quiero tener nada que ver con likes. Y mucho menos con Alex.